Yo lo que digo es que Boca fue gravemente perjudicado por errores arbitrares. A Boca lo vienen de beneficiar en un superclásico. Pero digo, si hay un tipo de penal que le han cobrado en estos años a River con Bar, es el del jugador que va a una pelota con el arquero. Hubo dos jugadas muy polémicas anoche en el partido de Boca contra Estudiantes, semifinal de la Copa de la Liga Profesional. La primera, un lateral que saca advíncula a Medina en la línea del área. Y Enzo Pérez, desde atrás, medio como que arriba lo empuja con su brazo y también lo pisa en su pie derecho. Clara falta en el borde de la línea del área. Claro penal. El árbitro, sin embargo, cobró tiro libre desde afuera del área y con esta calentura lo analizaba Lucas Beltramo en Dale al Medio por Taze Sports. Jugadores, técnico a quien banco a muerte, pero no puedo ir a la conferencia a decir no la vi, me queda la duda, no puede, no puede, no puede. Y Riquelme, perdón, perdón, y Riquelme, perdón, perdón. Juan Román Riquelme pasó de Atlético Mineiro a decir que Boca ganó el partido porque le habían anulado asquerosamente dos goles, a decir no pongamos excusa. Raro. Cierto, ¿no? Porque Diego Martínez, antes de ir a conferencia de prensa, tiene media horita como para ir a charlar con los jugadores del vestuario y además repasar las jugadas polémicas, ¿no? Como que a la conferencia ya tendría que ir habiendo visto las jugadas polémicas como para hacer una queja pública y meter más presión. Riquelme, con la importancia que tiene su imagen, su palabra en el fútbol argentino, tendría que haberse quejado más un poco de estas dos jugadas. No, no, no. ¿Puedo opinar? Si, estamos subestimando intelectualmente a Martínez, a Riquelme, a los jugadores. Pará, pará. Está llena esa. Pará, sí, sí, está llena. Pará, ¿qué opinas? Está llena de billete. Pará, tapamos así. Sacó el carnet de socios del tramo para poder quejarse con autoridad. ¿Puedo? ¿Hola? ¿Puedo opinar? No coincido con que los jugadores no protesten. No coincido con que el técnico diga, me queda la duda. Me parece que sí. Y no coincido con que Riquelme diga, no busquemos excusa. El mismo Riquelme, que en algún momento contra la Conmebol, puso los huevitos y dijo, muchachos, acá busca lo que hiciste acá de la competición. ¿Te acuerdas, no? Contético Mineiro, Copa Libertadores. Después tal vez hubo un cambio de estrategia. El cambio de estrategia al que accedió el gringo es, no hablemos de los árbitros, porque después nos perjudica. Yo a Riquelme lo no sé. ¿Vienen de beneficiarlo con Ríveres? ¿Vienen de beneficiarlo con Ríveres? Después que ahora para más adelante, el maravilloso caso de la AFA bostera, que lo perjudica a Boca en los últimos cuatro partidos. Pero tal vez no lo perjudicaron. Pero para, para. Tal vez no lo perjudicaron. Es un caso de nada. Lucas, tal vez no lo perjudicaron. Tal vez el árbitro consideró que no era penal. Pero no. Sí, son serios humanos en los árbitros, gente, también. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo, perdón. Porque los perjudicaron bien. Yo estoy diciendo que para mí es un tremendo error. Un error. Error. A ver, acá, ahora, déjame decir esto, Lugar. Claro, error no mano negra. Riquelme, Martínez y los jugadores, ¿no consideran que fue penal y que Boca fue perjudicado? Por algo, Riquelme, que hay que valorar, que las malas hablan siempre, eso hay que decirlo. Siempre que Boca pierde un partido importante, habla. Sí, no dijo nada. Bueno, sí, pero habló. Hay otra manera. ¿Y sabés qué hizo? No puso excusas. No puso excusas, Riquelme. Porque es un lugar común en el fútbol. Tal vez piensa que no fue penal. Tal vez piensa que no fue penal. Me la dejate picando, está re caliente en el tramo. Gastón, preparate ahora, vení. Vení un segundo, Gastón. Vení un segundo que te atiendo, Gastón. Perdón, ¿qué opinó? Vos cubriste muchos años independiente. ¿Vos sabés lo que pasó en Independiente Barracas, no? Independiente se sintió perjudicado. Sí. ¿Cuál era el reclamo masivo en Independiente ante eso? ¿Callarse la boca o exponer lo que vieron? ¿Pero está bien o está mal? ¿Vos qué opinás? No, yo creo que en ese partido hubo un error arbitral mucho más grande. Bueno, es tu opinión. Muchísimo más grande. Es una no expulsión en un jugador. Sí. Una no expulsión en un jugador. Exacto. Que el VAR no optó. Bueno, en ese momento te recuerdo que vos opinaste que había que decir las cosas y exponer. Bueno, el VAR viene de beneficiar a Boca con Riquelme. Claro que me diga bien que dijo Riquelme. Lucas, el VAR viene de beneficiar a Boca. Pero por qué lo dijeron. Pero por qué lo dijeron. Porque lo vieron. Porque sintieron. Yo dije algo que Tevez fue con los tapones de punta y que el Virgente Independiente también. Acá, el técnico que dirige el equipo, los jugadores que jugaron y el presidente del equipo. Ninguno piensa que me decían. Yo te pregunto. Yo te pregunto. Terminaba el partido, iban a la conferencia de la presidencia y Tevez decía que es que jugaba la de la expulsión. No, la verdad no la vi. ¿Vos qué decías? Que estuvo muy bien. Evidentemente. También es importante decir que estas dos jugadas se produjeron en el primer tiempo del partido. Cuando la cosa estaba cero a cero. Entonces como que quedó muy atrás. Después Boca metió el gol. O sea, ganó el primer tiempo. Y como que todo el mundo se olvidó de esas dos jugadas. Pero Boca fue claramente perjudicado. Bueno, yo opino que no. Yo opino que no. Yo opino que a Boca. Yo opino que queda claro algo. Eso es lo que pasa. Para que empaden afuera que la de. Queda claro algo. Si Boca está esperando que a Boca lo defiendan los que no son de Boca. Y no. Estamos listos, muchachos. Estamos listos. Ya lo, ya lo, ya lo dice. El que no llora no mama en este país. Ya lo dijo Alberto J. Armando. Los goles más gritados son los de Boca. Los segundos goles más gritados son los que le hacen a Boca. Ayer. No, no. Mucha gente que gritó el gol que le hicieron a Boca. Pero eso es un pedido. Es mi opinión, sí. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Mi opinión es. No por eso penales. No por eso penales. Mi opinión es. Cuando vos estás en un claro full sobre la línea. El que no lo quiere ver, perfecto. Un claro full sobre la línea. Penalazo. El árbitro lo... Sí. Encima de Enzo Pérez lo hizo el full. Bueno, pero es opinable. Es opinable. Estamos en libertad. Estamos en libertad. Es opinable. Es un claro full sobre la línea. Y después estás en un segundo penal. Porque vamos a ver ahora. Un segundo penal. Y vos terminado el partido decís. No hay que poner excusa cuando te puestas sobre los penales. Y no la vi. O me queda la duda. Está siendo muy tibio. No sé. La segunda jugada donde Boca fue claramente perjudicado. Fue un pelotazo cruzado. Un pase que me parece que Medina o X Fernández. Le ponen a Merentiel. Que por derecha estaba entrando al área. El arquero Mancilla le sale a achicar el ángulo de tiro. Pero Merentiel le pega de aire. La pelota va dirigida al arco. Supera a Mancilla. Pero un defensor del pincha alcanza a rechazarla en la línea. Pero Mancilla, cuando fue a achicarle a Merentiel. Con el envión. Después que Merentiel le pega la pelota. Mancilla con el envión que venía corriendo. Lo termina tocando a Merentiel. Y lo hace caer dentro del área. ¿Qué pasa? Como el defensor del pincha. Pudo rechazar la pelota hacia otro lado. Merentiel quedó olvidado en la nada. Pero supongamos que. La pelota pegaba en el palo. Rebotaba y le quedaba a Merentiel. No iba a poder continuar la jugada. Debido a que el arquero Mancilla. Lo tocó. Y lo tiró al piso. O sea, Merentiel quedó imposibilitado de continuar la jugada. También era penal para mí. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y fíjense con la calentura que se debatía en Taze Sports. ¿La pidió algún jugador de Boca esta jugada o no? Son muy graciosos. No, te estoy preguntando. Bien por Boca, que no puso excusa. ¿Sabes que hizo algo Merentiel? Que no continuó. ¿Sabes que hizo Merentiel? Se quedó tirado para que la vean. Fue alguien y lo levantó del piso. Viste que ahora te dejan que vos te quedás tirado para que digan qué pasó y lo vuelvan a ver en la cámara. Merentiel se queda tirado ahí en el piso. ¿Para vos qué, Rolfi? ¿Para vos qué? Se puede cobrar penal, claro. Se puede cobrar penal. Para mí está mucho más cobrado que la anterior. ¿Es penal o no es penal? ¿Cobrá penal? Para mí podría haber abrado dos penales. Es muy finito. O sea, para mí es penal. Podía haber cobrado. ¿Vos cobrás penal sí o no? Yo en esta cobro penal. Bueno. Se podía cobrar. Es cierto que el arquero no va con intenciones de tumbarlo a Merentiel, sino que va con intenciones de atajar la pelota. Lo que pasa es que, insisto, Merentiel le pega y el arquero con el envión lo termina, no toca la pelota al arquero, pero sí lo termina tumbando a Merentiel. No tendría que depender de dónde rebota la pelota si le vuelve a Merentiel. O sea, si el arquero lo toca y lo tira y lo imposibilita de continuar la jugada, debería ser penal, gente. No, no, no. Si Merentiel no puede patear cómodamente, no puede ser penal. El futbolero, esto es un tema de ser futbolero. Se va dando fuerza. Se va dando fuerza. Esto es un choque de partidos. Si es lo que no sos el futbolero. No, no, no. Me apurá, dale. Si es lo que no sos el futbolero. Acá más que futbolero somos todos charlatanes desde la silla, ¿no? Desde el escritorio. Yo te doy este caso, perdón. Andá a apurá por Twitter. Arquero sale con el puño. Cerrando comentario. Un delantero anticipa y la peina el arquero. Sale, no llega a tocar la pelota y lo golpea al jugador. Esto es lo mismo, pero con las piernas. El arquero anticipó. Esto es lo mismo, pero con las piernas. El delantero cabeció y la pelota se va afuera. Esto es lo mismo, pero con las piernas. No es penal, no te cobro a penal. Esto es lo mismo, pero con las piernas. Pero no te cobro a penal. Si hay un tipo de penal. Porque cabeció el jugador del delantero. Si hay un tipo de penal que le han cobrado en estos años a River con VAR, es el del jugador que va a una pelota con el arquero. Oh, Beltramo diciendo que lo benefician a River. ¿Cómo le van a saltar en los comentarios de este video? Estamos en la tele, Beltramo, al mediodía. Cuidado con esas palabritas. Acá está el arco. Acá viene el jugador con el artero. ¿Qué hace el delantero? La tira a la mierda. La pelota se va afuera. Y el arquero se va. Se le está tan caliente con la derrota que se le salió la cadena, Beltramo. Ustedes me dicen que en vez de tirar afuera, la pateo con el arco. La pelota sigue en juego. Y perdón, Ariel, perdón, Ariel. No puedo creer cuando decís que si le volvía la pelota a Merentiel, ahí sí cobraba penal. Ah, no, no tiene que depender. Si le volvía a Merentiel tirado en el piso, ahí cobras penitón. No tiene que depender donde rebota. Eso es un sentido común, pero es muñequeo también. En nuestro fútbol se usa mucho igual. Por eso cuando Rolfi dice que si lo hubiese tirado afuera era penal, estamos admitiendo. Olvidate, claro que sí. ¿Qué estamos admitiendo? Que todos vemos que Mancilla se lo lleva puesto a Merentiel. Pero sin intención para mí. Pero Lema tampoco tenía intención de pegarle la patada en la cabeza. Lema quería rechazar la pelota, pero él sabe que es imprudente ese movimiento dentro del área. Para mí el otro es más penal, este tengo mi duda. Ahora lo que quiero decir... Para mí eran los dos coborables. Los leo a ustedes en los comentarios, gente. Sacándose la camiseta. Yo soy bostero y reconozco que el penal de Lema fue penal y no me quejé. Ahora, este agarrón de Enzo Pérez a Cristian Medina y el arquero Mancilla que lo tira al diablo a Merentiel sin intención, son cobrables. A Boca no le dieron ninguna y todos dicen que Boca ha beneficiado. Bueno, fíjense estas cosas. No, 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 no fue un robo, hermano, hermano, hermano. Pero no se van a... Perdón, perdón. ¿Vos qué? ¿Vos qué? Primero, primero. Primero. Coincido, no fue un robo porque no fueron súper claras. Al igual que el famoso la pelota entró toda o no del otro día. No hay una imagen que certifique que entró o que no haya entrado. Es muy finita y queda mucho al criterio del árbitro y del bar. Ringo, ante los escándalos de los arbitrajes en el fútbol argentino, vos fuiste el máximo defensor del arbitraje. Imaginate si yo voy a pretender que vos ahora hables de robo cuando, ante la vista del mundo, se dio el escándalo de arbitraje y vos decías que estábate a Boca en el fútbol. Yo lo que digo es que Boca fue gravemente perjudicado por errores arbitrales. A Boca lo vienen de beneficiar en un superclásico. Gente, si disfrutaron el video me ayudaría mucho con un like, compartiéndolo en sus redes. Aprovecho también de comentarte. Si te gusta el ajedrez, te invito a mi otro canal. Búscame como Ajedrez Total. Link aquí en la descripción. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo video. Chao.